ya sé que en halloween pero no es un especial así que hay que hacerlo después de ir el de navidad que se va a estar editado bueno el nuevo video del canal y el fondo míralo aprecienlo quiero que le esté apuntando así bueno el contexto de este vídeo no tenía nada que hacer eso es el contexto bueno halloween a ver algunas personas lo odian por qué pues pues por latinoamérica latinoamérica no hay no 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 hay no veis niños ahí corriendo con disfraz y más con esto el COVID si salieron le robaron el disfraz es latinoamérica y más en los países bajos y cosas así no yo llevo semanas tratando de hacer un disfraz de jad o pues para cualquier cosa cómic con con bueno para las cosas que empiecen con con o sea con es como referirse a ay ya me entiendo bueno se lo voy a enseñar bueno tendría que hacer un corte bueno ahorita vuelvo esta cosa no se quita bueno el punto es que esta chido le puse cosas de metal hice la tabla de guante bueno nos lo voy a mostrar este era el proyecto que decía que estaba haciendo o sea algunos van a decir que iba a hacer un vídeo especial de 5 suscriptores bueno 50 vídeos que necesitar 5 suscriptores en un año o en una década bueno nunca o sea pues acabo de empezar un mes y ya 50 vídeos y con este más más o sea no entiendo nada de lo que estoy diciendo bueno digamos en Halloween bueno para las religiones es horrible que demonios que no se que para mi que ya tenerlo o sea que te den dulce gratis es increíble que te den pasas no que te den pasas no por eso es que existe el truco en el dulce truco ya papel de baño en los árboles papel de baño en los árboles pues también en otras cosas en casos más como de guerra pones una una gran bolsa de pintura arriba de la casa del que te den pasas y ahora la ropa que se estaba secando se tiene que secar más ahora pues el vecino tiene un nuevo tono de piel si y si es negro que acabo de decir me van a fundar bueno el punto del Halloween es nada no se como se fundó Halloween supuestamente pues por un tipo que salió ahí de abajo y dijo voy a secuestrar niños entonces los niños se dispensaron pues para no o sea quienes usando juicio no identifican un niño así o sea tienes que ser bobo para hacer eso o era o era ciego no lo sé los niños se dispensaron brujas y todas esas cosas aunque no existieran aunque no existían esas cosas se dispensaron y él no los identificaba no lo sé no sé como entonces pues agarraron esa cosa aunque tenga demasiados recuerdos malos increíblemente malos y pues le dieron tono más alegre como te van a dar dulces yotis bueno yo creo que pues el origen de Halloween es como un tipo que andaba caminando y un niño desfasado pidiendo dulces pues porque era pobre entonces él le dio una tonelada de dulces y pues el niño se hizo rico después entonces dijo ¿por qué no hago una tradición de esto? eso así que pues fundacional no solo tengo unos cuantos minutos tengo demasiada memoria doce minutos ya casi se acabó voy a finir ese video gracias por todo ya 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 salud salud gracias por ver el video Gracias.